Muy buenos días mi gente, bienvenidos a un nuevo video, ¿qué tal las veces de YouTube? Soy Enni Marcos, aquí en este video vamos a continuar con la campaña de Modern Warfare 3 de Call of Duty. Sí, me había alejado un poco, me había perdido, qué sé yo, dos o tres semanas, pero ya estoy aquí de vuelta. No quiero decir porque todas las razones por las cuales no he subido el video o los demás videos, pero estamos aquí y vamos allá. Tercera. What the fuck? Es la cuarta misión. No siento, no siento, no siento, no siento. ¡Eh! Es la cuarta misión. Turbulencia 3 de... What the fuck? Mi fecha de cumpleaños. Fecha de cumpleaños, 6 de octubre. ¿Qué pasa? Estamos con el presidente de Hamburgo para... No, con el presidente, ¿qué? Presidente ruso, no me acuerdo. Pero es el presidente, es el presidente, evidentemente. Y vamos. Bueno, presidente del cuerpo de uno es guardaespaldas. No, es el presidente, el presidente. ¡Sí, el motógrafo! ¡Presente! Estamos aquí, como guardia personal del presidente. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuáles son esas dos opciones? ¡Oh, my fucking God! ¡Hay un ataque! ¡Púranlo! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos allá! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡E, que, que se nos interesa? ¡E, que, que se nos interesa? ¡E, que se nos interesa! ¡"...se nos interesa It, se nos interesa ... ...y, que, ay, ay, ay Tengo un compañero de por gusto Por gusto tengo el capo Está mal Sabes que es que eres inmortal, escucha Te mueres, te lo vamos a ver Este tuvo que haber sido el que me mató No se puede Esta alba no la había utilizado nunca Esta excelente Zona despejada, no seas mentiroso Toma perro Estos manes parecen ninjas No se, parecen de la sombra Y dije Que infame, me hicieron repetir desde acá abajo Obvio cuando notas como esta suena Y bien que estaba jugando, ya me hicieron perder el año Y este man quedó ahí paralizado No, este arma no es No No ¿Dónde está el arma? No, aquí Este güey quedó como que Quedó como que Aguanta Pa Tiro la arma circunstanica Pero no es lo suficiente Este 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 fue el que me mató Oh Parece una buena Me mató Respejado Hija asegurada Vamos, siguiente Preparados para recibir impacto ¡Vamos! Parece que aquí... What the fuck? ¡Uy! ¡Diablo! ¡Se abrió un pedazo! Se fueron al diablo Nosotros No me tuve que haber reventado Me ayudan a levantarme Me llamo Me llamo Típico nombre ruso Acá Vamos allá Hay tanto dramatismo Y dentro lo van a ver vencando Como tantamón La vida es choba Y una loco Ojalá que este modo no falle Porque estaba experimentando un par de problemitas técnicos No lo tengo encima de ningún panel Por acá Y empezó con la seguridad Bueno Bueno Vámonos La vemos Vamos allá Vamos allá Por aquí hay mucho diálogo Y no puedo hablar mucho Por lo cual Tengo que dejar que No es Me duele, me duele, me duele ¡Oh! 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 ¡Y ustedes! ¡Y ustedes! ¡Y ustedes! ¿Y tú cómo llegaste tan rápido hasta acá? Bueno, voy a coger una de estas Que me quedé sin munición de la otra ¡No le di! Debido aumentar el video de la pantalla porque no veo nada ¡No! ¡No! ¡Esto no hablas conmigo para que te bajes aquí! ¡Oíste! ¡Ajá! ¡Enchemos nuestros últimos cargadores con esta arma! ¡Excelente! Ya me vio Épico nuestra última bala Sí, lo matamos Navarro Pero ¿Pero qué me estás contando? Ustedes vieron que le acabo de meter Una super ráfaga Y no mueren, cabrón Pero, ¿qué le pasa a este cuerpo? Bueno, qué graciaos Ya había olvidado de ti Vamos, vamos, vamos A rescatar a la hija Vamos, a la hija del presidente Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bien, nos tenemos Este es el toque donde hay que ver No, no me voy a hacer spoiler Alguien muy malo viene en este toque What the fuck Puta, ma Mácaro ¿Sabe quién soy? Sí Entonces sabe lo que quiero Está loco Rusia tomará toda Europa Aunque no sea más que un montón de cenizas Quiero los códigos de lanzamiento Nunca los conseguirá Todos tenemos una debilidad Busquen a la chica Estoy muerto Bueno amigos Esto ha sido Todo, 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 todo Lo que les puedo hacer por hoy Este ha sido nuestro cuarto episodio O tercero No estoy tan seguro No es nuestro tercer episodio Pero es la cuarta misión En la que hemos jugado Con lo último de Warfare 3 Espero que les haya gustado Si quieren más contenido No olviden avisar en comentarios No olviden suscribirse al canal Para más contenido No dejen un buen like Espero Dejen un buen like Y pues Nos estamos viendo en el próximo video Fuera